Este es un consejo que seguro que le va a gustar mucho a nuestra doctora Jesús Sánchez Martos que está ya entrando en el plató y sentándose con nosotros en la mesa porque hoy vamos a hablar, saben ustedes que al doctor y a nosotros nos gusta mucho tener testimonios aquí porque quizás es la forma más cercana de conocer lo que pasa en casos de algún tipo de enfermedad en algún tipo de situación de salud, hoy tenemos invitados pero me gustaría que fuese Jesús quien nos presente en este caso a Dolores y a Rafael. Claro que sí, muchísimas gracias, buenos días, bueno me van a permitir Dolores y Rafael que digan que hoy es el día de la prevención del cáncer de piel, así que me parece muy bien lo que ha dicho Monse pero insisto, siempre con protección, siempre con protección, pero hoy vamos a hablar de autismo y hoy nos vamos a proteger y nos vamos a proteger con información y estamos en esa sección que todas las semanas hacemos en primera persona del singular los médicos contamos muchas cosas pero los que mejor nos cuentan son los que padecen y hacen frente a las enfermedades y hoy hablamos de una enfermedad importante, el autismo, tenemos a María Dolores Enrique que bueno, familiarmente le llamaremos Loli si no le importa y a Rafa, Rafael Ballester que son los padres de Rafita, un chaval, un muchacho de 28 años que bueno, pues tiene autismo desde prácticamente desde el primer año aunque tardaron un poquito en diagnosticarlo pero ahora nos lo cuentan ellos además, Loli es la presidenta de la Federación Autismo de Madrid va a salir la página web porque seguro que faltarán muchos datos luego ahí se meten ustedes, investigan, está todo perfectamente, científicamente demostrado lo que se dice ahí y que además ha sido recientemente galardonada pues con un premio importante que dan en la Comunidad de Madrid Sanitaria 2000 y la Consejería de Sanidad por la labor que han hecho y ahí tienes, mira, empiezan ya con su cristalito, con su premio muchas gracias Loli y Rafa por estar con nosotros vamos a empezar por el principio exacto, bienvenidos, gracias por estar aquí porque como dice Jesús esto es muy válido para mucha gente que esté en casa cuéntenos cómo comienza todo con Rafita cuando nace, hasta los dos años has dicho Jesús? al año y pico ya es donde le diagnostican pero antes... hace 28 años era muy complicado el tema del autismo entonces nosotros sí que notábamos con el niño que tenía unas conductas diferentes al resto había que entender que yo me había pasado ya tres años ingresada porque antiguamente las lesiones medulares te ingresaban en hospitales y te dejaban allí que ella tiene una lesión medular por lo cual era muy fácil detectar que algo pasaba lo que no sabíamos que era ¿y cuáles eran los síntomas? ¿qué es lo que veían que pasaba? yo creo que lo que más llamaba la atención es que no hacía los cinco lobitos y luego tú, bebíamos en un quinto piso y venía su padre y yo le decía mira papá, papá y en vez de mirar al padre miraba el dedo entonces esa es una serie de excepciones decías y luego por ejemplo si jugabas con él no te hacía caso es decir, te rafa, rafa, rafa y como que estuviera sordo también se acudió que él tenía una epilepsia y hasta que se detectaron nosotros tuvimos un camino bastante complicado hasta que se detectó hasta que un médico se puso a jugar con él y antes de eso, ¿qué le decían los médicos? porque Jesús creo que nos había comentado que hablaban de celos en plan, no pasa nada, el niño tendrá celos era alguna situación que se le pase pronto es que tenía, aparte, Rafita y su hermana se llevan solamente un año por lo que una persona con discapacidad física con una muleta, en medio de Madrid sin la familia con un niño autista y con otro niño pues el médico lo que menos pensaba es que el niño podía tener un problema pensaba, la madre no puede entonces como la madre no puede el niño tiene celos para darnos cuenta que de esto hace muchos años desde 28 años y que también, también esos síntomas, a veces, ahora después de 28 años también hay que pensar en la celotipia que es probable pero Rafa, el padre me decía es que se avanza muchísimo en estos 28 años bueno, sí, yo creo que en nuestra época era todavía una enfermedad o una discapacidad que había muy poco conocimiento y de hecho nosotros dimos bastantes tumbos yendo incluso a pediatras de renombre y cuando veían al niño pues no le veían nada lo veían normal incluso en algún caso hubo un caso en que delante del médico tuvo unos pequeños ataques epilépticos que no son los que normalmente se conocen sino que son como unos pequeños escalofríos que le daban al niño y miraba al suelo y no sabían realmente es que no es que no sabían es que además no le daban importancia entonces yo creo que ahora ya el tema ha cambiado bastante sobre todo porque vosotros dos sois es que no es una enfermedad claro, vamos a aprovechar para comentarlo y aclararlo es un síndrome es un trastorno que naces así y es una forma de... cuidado con eso porque los políticos como sepan que es un síndrome a lo mejor no me ayudan lo mismo que para las enfermedades esto durante largo tiempo se ha discutido se seguirá discutiendo por la OMS y ha ocurrido con muchos síndromes como la obesidad que no la querían reconocer como una enfermedad que realmente la obesidad es un síndrome no es una enfermedad pero bueno, esas son cuestiones lo más importante es que vosotros os habéis convertido en los terapeutas es importante que esto se transmita en la televisión a la gente que nos está viendo que tienen un chaval una chavala autista pero tal vez son los verdaderos terapeutas porque habéis fijado ¿han fijado ustedes? que hemos visto a Rafita jugando al golf yo que estoy empezando a jugar yo lo he visto sonriendo y como muy cercano a todo el mundo quizá la imagen que tenemos de la gente autista es en una esquina que no hablan con nadie es que hay muchas terapias y es un niño que desde muy pequeño ha estado siempre mira el swing mira el swing que tiene mira, mira yo lo alusivo porque yo soy capaz lo hemos metido en muchísimos programas es una persona que una de las cosas que hicimos nosotros es en primer lugar era todo el tema de ocio y tiempo libre desde que tiene 7 años ha estado en asociaciones de ocio y tiempo libre con las demás personas creamos la asociación Antares que era para el ocio de las personas gravemente afectadas y la verdad que eso lo que ha hecho ha sido socializarle mejor no tenemos que olvidar que en ese caso de la edad de la que habla es un niño autista pero es un niño y al final pues le gusta jugar le gusta supongo pues hacer determinadas actividades y simplemente a lo mejor hay que reconducirle un poquito el problema de estos niños es que ellos no tienen interés los tienes que crear entonces hay una parte que se llama la educación en el ocio hay que educarles por ejemplo a él no le gustaba ir al cine pues tuvimos que ir con palomitas aguantaba cada vez más tiempo es decir que cada día hasta que termina gustando le te pones en primera fila vas a ver películas de animales entonces aquello que le gusta y ahora pues ya es capaz de ir al cine e incluso disfrutar de ello pero es un proceso de aprendizaje todo lo que tienes que hacer con él es aprendizaje Loli se nos acaba el tiempo la tele y yo sí que me gustaría que para terminar nos enseñaras ese premio y nos dijeras por qué os han dado este premio desde San Italia 2000 conjuntamente con el propio consejero Javier Fernández Laschetti que según mira tenemos ahí imágenes de la entrega de ese premio Loli además recogiendo el premio dando su charla pero mientras que salen las imágenes cuéntanos por qué se da este premio La Federación Autismo Madrid lo que está intentando ahora mismo es crear una red entre todos se ha creado una comisión de sanidad en el cual lo que estamos intentando es concienciar a la sociedad y sobre todo a los médicos de la importancia de hacer una atención temprana de detectarlo lo antes posible y también de sensibilizar a las personas con autismo en los ambulatorios para que ellos se acostumbren a estar allí eso unido que se ha hecho un programa MITEA que es el primero en Madrid y creo que es un gran éxito todo esto nos han dado y nos han otorgado el premio a la comisión de sanidad de la federación sobre todo la sonrisa a mi me gusta la sonrisa pues la tenías que ver el otro día el salón repleto de gente del consejero ella hablando y explicando agradeciendo el premio hizo a la gente sensibilizarse de conciencia enhorabuena y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias un placer y un beso gracias a vosotros gracias Jesús mañana más porque habrá que donar sangre así sí 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 mañana es el día mundial del donante de sangre así que prepárese prepárese bueno nosotros gracias